Bueno, este, persona que infringe la ley, simplemente va a ser, este, sancionada, ¿no?, como corresponde. Bueno, respecto a esto, ¿cuál es la estadística hasta el momento que se ha aprendido de todas las intervenciones que a lo largo de los 30 días, cómo se hace? Bueno, acá en Casa Grande tenemos un promedio de 300 personas que han sido intervenidas, ya, bueno, todos están en el sistema, ya, cuando termine la cuarentena, ya, van a ser debidamente notificados por la fiscalía que corresponde, ¿no? ¿Son más infractores los hombres o las mujeres? Por ahí van, por ahí van. ¿Y por segmento de edades? ¿Cómo? ¿Por segmento de edades? Ah, generalmente los jóvenes, pero como les explico, ¿no?, todos están casi en el mismo rango, porque, lamentablemente, como dijo una señora el otro día, ¿no?, acá en Casa Grande no hay nada, así que no utilizo nada, ¿no?, o sea, pero ella no sabe que hay personas, este, que son asintomáticas. ¿Y este? ¿Hay conocimiento por parte de la población sobre las infracciones y sanciones que van a recibir los peruanos al no respetar el método de distancia y el toque de qué? Sí, hay, este, un, hay una tablilla de infracciones, ¿no?, que va desde los 86 soles, me parece, hasta, hasta 400 y tanto, ¿no?, que según la gravedad. Por ejemplo, no estar, este, a un metro de distancia de la persona se amerita su infracción de 86, ¿no? Ya, este, mañana voy a empezar a hacer ese operativo exclusivamente en el mercado, ¿no?, ahí ya que les gusta estar juntitos, ya, pues estar juntitos va a costar 86 soles, ¿no? ¿Eso implica una coordinación con la autoridad municipal, comisario, en el entendido que mientras hay un mercado controlado, tenemos una parada en total descontrol, y ahí van justamente las personas que no tienen majería, van acompañados, y esto hay que articularlo con el gobierno rural. Bueno, se han hecho los trabajos previos, ¿no?, con la municipalidad, se ha logrado, este, desalojar a un costo cero la parada, porque en tiempos normales, créeme que eso hubiese sido, hubiese tenido otras circunstancias, otro, otro costo, pero, este, se ha logrado, este, desalojar, se ha dejado limpio, pero, lamentablemente, este, la, la población tiene esa necesidad, ocupa las vías públicas temporalmente, y, para que vengan los productos, ¿no?, efectivamente, es un foco infeccioso, que va contra la, este, bueno, el decreto de, el decreto supremo también sobre, este, emergencia sanitaria, ¿no? Capitán, ¿cuál es el porcentaje de acatamiento o de obediencia de los pobladores con respecto al toque de qué? Bueno, yo, a partir de las 16 horas no tengo problemas, encuentro, no, más de 10 encuentro en la calle, ¿no?, se les, evaluando, ¿no?, si está cerca de su casa, le digo que ingresa a su domicilio, pero si es una persona que está lejos de su casa, o sea, ya, lo procede a intervenir, ¿no?, el detalle es, en horas de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, hasta más o menos, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿no?, donde la gente sale, sale, mira la moto, salita, motos, pasa moto, pues, intervengo, lo llevo al depósito, pero igual, ¿no?, yo sé que hay una necesidad, pero, pero vamos a ver, ¿no?, vamos a seguir ahora con este nuevo instrumento que nos dio el Estado para empezar a, a infraccionar, ¿no?, a las personas que incumplen. Capitán, la preocupación también dentro de su institución policial es con referencia a los casos de más de 123 policías que han sido contagiados con COVID-19, ¿cuál es la reflexión que nos deja este tipo de porcentajes de contagios de coronavirus? Bueno, nosotros como efectivos policiales, este, estamos en la primera línea de contacto con el ciudadano, ¿no?, y era previsible de que iba a haber, este, contagiados, ¿no?, así como hay médicos, es previsible, está dentro de, me imagino, hasta dentro de las proyecciones que ha hecho el gobierno, ¿no?, pero ahora lo que estaba, lo que está, este, pasando, por ejemplo, acá en la Comisaría de Casa Grande, hemos tomado nuestras medidas sanitarias correspondientes, tenemos un protocolo, este, emanado por nuestro comando, lo cual, como por ejemplo, ¿no?, en su comedor, que tiene una capacidad para 15 personas, ahora entran solamente 5. Igual, este, tenemos, este, nuestro acceso, tenemos, este, el ingreso que es por un lado y la salida por otro lado, ¿no?, tenemos el aseo de los pies, las personas que visitan la comisaría, y así mismo tenemos el uso de, de alcohol, ¿no?, a las personas que ingresan, se les ha dado las manos, todo eso. Y así mismo, este, a cada efectivo se les ha dado su jabón, este, en líquido, ¿ya?, que nos ha dado también nuestro comando, para que se laven las manos cada, cada, cada vez que, que sea necesario, ¿no? Capitán, por parte del gobierno central, o del Ministerio del Interior, ¿cómo ustedes están siendo protegidos aquí en la provincia? Bueno, el Ministerio del Interior está agotando a todos sus medios, este, por lo menos se puede hablar de Casa Grande, hasta el momento no tenemos ningún tipo de problemas, ya, pero, este, como lo explico, ¿no?, estamos cuidando entre nosotros para no tener problemas, porque, imagínense, Dios no quiera que haya un caso en la comisaría, ya, ya la situación cambiaría, ¿no?, para eso, este, yo he implementado medidas de seguridad, para evitar eso y poder seguir protegiendo a las personas, ¿no? Es una reflexión final, mensaje para la ciudadanía, con respecto, no solamente al tema de seguridad, sino también al cuidado y evitar las infracciones que el Estado ha dado. Bueno, mi mensaje es que, ahora que la multa está, me imagino que ahora que ya les va a costar su bolsillo, me imagino que ya van a, van a reflexionar más, ¿no?, particularmente yo voy a proceder conforme a la ley, y las únicas justificaciones son lo que el decreto supremo lo dice, que es emergencias médicas, que puede ser en las 24 horas del día, emergencia médica debidamente justificado y, este, constatado, en el día, en el horario de 6, de 4 de la mañana a 4 de la tarde, lo que es, este, bancos, mercados, este, grifo y, este, y farmacias, ¿no?, debidamente justificado. Yo encuentro una persona, a mí, si no vengo de la farmacia, a ver tu voucher, quiero ver, si no me muestran ninguno, si yo simplemente procedo a infraccionarlo. Como digo, ¿no?, yo a cada persona que le intervengo, me va a tener que explicar qué hace en la calle y va a tener que justificarme documentariamente, ¿no?, no nada, que estoy en el mercado, porque mi mamá está comprando y estoy afuera esperándolo, por si acaso, esa infracción es grave, son como 300 soles, y si la persona me dice eso, yo automáticamente le infracciono, porque eso está prohibido, hay una infracción que dicen, ¿no?, salir de un hogar más de una persona es una infracción, así que, anteriormente, cuando hacía operativos, encontraba bastantes que me decían, que estoy esperando que mi mamá está haciendo compras, si ahora me dicen eso, simplemente procedo a infraccionarlo, porque eso está prohibido.